Y tú que te creías Qué cruel y despiadado de todo te reías O imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido, mendigas, carica? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar La vida es la ruleta en que apostamos todos Maldito corazón Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón Y a ti te había tocado nomás la de ganar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Antes de ganar Antes de ganar La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón 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 Gracias por ver el video.